La inteligencia artificial, ¿tú crees que Angular le perjudica o le beneficia? Yo creo que nos beneficia a todos y todas. ¿Has hecho alguna vez algún componente en Angular con... Sí, yo hice un tutorial donde le pedía una aplicación a ChatGPT y lógicamente el código que me dio no era el mejor, pero, por ejemplo, lo que más me llamó la atención fue que no me dio, para hacer las peticiones HTTP, yo le pedí un CRUD. Y para hacer las peticiones HTTP me decía que la hiciera con Axios en lugar de con el HTTP Client de Angular. Y lógicamente en el tutorial no lo hicimos así, lo modificamos manualmente, pero yo estoy seguro que si le hubiese dicho, no, lo quiero hacer, si mejor el PRONT me lo da el código que solamente es copiar y pegar, para eso es tan básico. Y sí, pero yo creo que es una utilidad, sencillamente. Eso de que nos va a quitar el trabajo, de que tal. Lógicamente habrá personas que dentro de un tiempo pierdan su trabajo porque esos trabajos que son tan mecánicos de repetición, etcétera, etcétera. O sea, hace 10 años, porque esto parece que es nuevo, pero hace 5, 7 años había mucho trabajo de introducir datos, es decir, tú tenías una factura, por ejemplo, y lo introducías en un sistema. Eso, yo estuve en una empresa hace 5, creo, y se hacía con inteligencia artificial, que la leía automáticamente, lo único que había algunos fallos, y venía una persona y hacía como la revisión, sencillamente. Sí. Lógicamente, ese departamento en un principio tenía igual 50 personas, luego se redujo cuando se introdujo esta feature de inteligencia artificial a la mitad, y quizás con 10 tú puedes hacer el mismo trabajo. Obvio, sí, pero que esa es la propia vida. Es que todo va evolucionando. Correcto. La revolución industrial tuvo sus problemas, las personas decían que no se iban a morir, y no, lo que tú tienes que hacer es obtener ese beneficio de alguna manera y tratar de sacar provecho. Oye, ¿puedes montar un negocio con algún nicho? Pues, si puedes, adelante. En mi caso, yo utilizo la inteligencia artificial principalmente. Cuando estoy escribiendo un test y necesito un MOOC muy específico, se lo pido y me lo dan. Entonces, no tengo que estar rompiéndome la cabeza, con voy a la interface y, no, no, dame este modelo con esas propiedades y lo quiero con 15, con 10, con 5, con 3. Entonces, ¿qué más? Puede ser útil para documentar, puede ser útil. Entonces, vamos a utilizar, vamos a sacar provecho y ya está. Por lo menos ahora, con lo que hay, no nos va a quitar el trabajo, no nos va a más... ¿Sabes quiénes pueden perder más? Dime. Nosotros, los creadores de contenido. ¿Por qué? Van a hacer ahí, bueno, ya creo que hay, ahí, ¿cómo se llama? Ah, como que son, como son personajes que ya hechos por IA o algo así. Ah, no, mira, hay un, es un paquete que se llama Launcher o algo por el estilo Launch Chain, no lo sé exactamente, que tú le pasas una documentación de NEST, de Quick, de Angular y ya tú puedes hacer tu chat GPT con ese dataset, obviamente con la documentación y él te va a responder directamente. En lugar de estar buscando, tú le dices, mira, yo quiero hacer tal, o cómo funciona el input y el output en Angular y él te responde, súper cool. Eso es súper fácil de hacer y lo puedes hacer en tu casa en dos horas. Vale. Pero donde yo veo que nosotros vamos a perder o tenemos que cambiar el enfoque es que un estudiante puede ir a ChatGPT y decirle, ¿cuál es la diferencia entre el output y el input? Y ChatGPT le va a dar una respuesta bastante acertada y directa. No tendrá él que patearse Google, siete páginas para ver y leerse la introducción y todo el contenido paja que metíamos para poder indexar esa página web y que Google nos considere en el SEO. Eso ya, eso muere. El estudiante va a obtener una respuesta directa a una pregunta directa. Entonces, nosotros como creadores de contenido, en este caso que enseñamos, sí que igual tenemos que buscar una manera distinta de enseñar a las personas porque un video que yo explico input y output y quizás mi video dure 10, 12 minutos. Tú lo tienes en 10 segundos en tu pantalla y ya te ha dicho y te lo ha explicado mucho mejor que yo con ejemplos de código que te explica línea por línea el código. Entonces, nosotros sí que debemos hacer algo. Eso está, sí, no, pues tienes razón, la verdad, porque hoy en día, que eso creo que lo comenté con el último invitado, es el tema de que lo queremos todo rápido. Pero a ver, también creo que desde la sociedad, no es que seamos solo de los programadores, sino estamos en una sociedad ahora mismo de fast, de consumir rápido, digamos comida rápida, en todo, que hoy en día a nosotros nos va a pasar igual. Y no, sí, tienes razón, pero lo de que decías de la inteligencia artificial, yo hasta el final lo veo como una herramienta. O sea, tal cual. Es que, además, mira, también, no sé si lo conoces, Darwin English, ¿lo conoces? Claro, lo vi en tu canal. Bueno, estuvimos hablando del tema también y me dijo que, pues para él, que podría ser incluso mayor problema, porque es muy de, ¿no?, de traducir, oye, dame el presente continuo, cosas así, ¿no? Bueno, pues que él lo utiliza y se ha adaptado. O sea, él se ha adaptado, que incluso, ya tengo nosotros, entre comillas, a ver, yo no creo que una inteligencia artificial te llegue a hacer una aplicación, digamos, como tú o yo podamos hacer. No creo. Te puede dar bases, te puede ayudar en ciertas cosas. Por ejemplo, yo así he puesto alguno, rollo, una directiva, por ejemplo, el típico de copiar y pegar, a ver cómo lo hacía. Y eso me lo hizo bien, pero claro, algo muy pequeño, no tiene mucha historia. Pero luego en algo muy grande, pues sí se puede liar, hace cosas raras, no hace, claro, luego también lo tienes que adaptar a lo tuyo, a lo que a ti te interesa. Entonces, yo lo veo en ese sentido, a ver, que está dando pasos, pero no creo que llegue a quitarte. Incluso eso, en el primer podcast, que lo hablé con Sergio Gordillo, que es psicólogo, dijo que, yo creo que lo interesante, que la inteligencia artificial no puede ser un problema hasta que no tenga cognición. Sí, puede ser, sí. Porque, claro, a él te suelta cosas, pero, ok, si te vale, te vale, y si no, nada. Si tuviera como esa comprobación de que se está haciendo bien correctamente, esa retroalimentación, es complicado. O sea, yo creo que va a evolucionar, pero sí. Además, lo que tú decías antes también, de que esto va evolucionando. Yo, donde estaba antes, digamos que hacíamos, tú has visto seguramente lo que suele pasar ahora, ¿no? Por ejemplo, con las cajeras, yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? De que ponen como maquinitas, seguramente ahí en Barcelona, no sé cómo estará el tema. Aquí hay algunas, no muchas. ¿Dónde pasas tú los productos? Y también son mucha gente que dice, ah, pero esto quita trabajo, no sé qué. Sí y no. Es decir, yo te lo digo porque a mí esto me ha pasado en donde estaba antes. Nosotros poníamos como unos robocitos que sustituían, vamos a decir, a carretilleros. Esto en fábrica, ¿vale? A nivel de fábrica. Claro, puedes decir, oye, estás quitando trabajo a los carretilleros. No realmente, porque lo que estás haciendo es modernizarlos. Claro. En el sentido de esas carretillas ya no son un tío con una carretilla, sino son unos robocitos que van cogiendo piezas y se las van llevando. Y tiene que estar un tío vigilando. Igual que, por ejemplo, en esto de las cajeras, no sé si lo has visto, pero siempre suele haber un par ahí. Sí, sí. En Ikea, aquí, por ejemplo, tienes una sesión donde hay cajeras normal, personas, digamos, ¿no? Y luego tienes como el autopago o el self-selfies, no sé cómo de llamarle. Igual quizás hay ocho máquinas y hay tres personas ahí que están ayudando porque algo puede salir mal, lo que sea. Lo único que sí, que quizás si no existiera esa solución, habría ocho personas trabajando, ahora hay tres, pero eso es la vida, la evolución. Además que siempre pensamos como que esa persona es como que la tienes que echar. También puede crecer en nuestro sentido. O sea, imagínate que, ya que lo has dicho en Ikea, pues a lo mejor en lugar de estar en caja, pues está en otro puesto, en el sentido de, yo qué sé, en almacén, por ejemplo, que hace falta gente. Es que muchas veces lo vemos todo esto como que quita trabajo. Y eso me lo decía mi jefe, que también me lo voy a traer aquí un día. Voy a traerme aquí a Antocristo. Un día voy a entrevistar a mi madre. Ya verás. Lo que me decía, que se me quedó clavado, es nosotros no quitamos trabajo. Nosotros le damos valor, un nuevo valor al trabajo. Que eso es súper interesante. Entonces, bueno, yo creo que con la inteligencia artificial va a pasar. De que va a haber cosas que se van a tener que, digamos, nos vamos a tener que adaptar. Como tal, nosotros, los lingüistas, no sé, todo el mundo. Pero al final es utilizarlo. Es que es como, joder, Google, aunque la gente lo sepa, es la primera inteligencia artificial realmente. Claro. No es Icona, pero es una inteligencia artificial. Claro, claro. Porque yo no sé cómo se imaginaban las personas que Google te daba las páginas correctas para tus búsquedas. Y aceptaba. O sea, no era magia. No, claro. Es decir, en un principio era que Google almacenaba, leía tags y leía metadata y tal. Pero eso cambió. Y la inteligencia artificial era capaz de leer esa página, de entenderla y saber ir a responder a tu pregunta. Lo único que esto es un paso más allá. Es en lugar de darte 20 páginas, te doy un único resultado que lógicamente tú puedes repreguntar. Pero normalmente es un resultado bastante acertado. Que realmente el que más se tiene que preocupar es Google, precisamente. Correcto. Que yo creo que es el que más acojona el estado con esto, creo yo. Que se ha sacado creo que lo de Google Bar, que bueno. No sé si se lo has probado. Lo probé un día y bueno, ahí va. No sé, yo lo veo muy mediocre ahora mismo. No sé, no sé si evolucionará. Pero no sé. O sea, fíjate que eso es una cosa que me llama mucho la atención. De que ha salido esto y que ahora todo el mundo saca su propia inteligencia artificial. O sea, es como que ha pasado de 0 a 100. Sí, sí, sí. Y realmente es que había muchos proyectos por ahí ocultos que se estaban trabajando. Porque esto no es de la noche a la mañana. No, claro, obviamente. O sea, es que esto llevarán literalmente años. Y además que Google es el que más ha investigado sobre este tema. Yo creo que es algo que nos, vamos a decir, es una cosa nueva. Es una herramienta. Hay que utilizarla, hay que adaptarla. Me ocurre decir, ah, pues mira, voy a hacer esto en ChatGPT. Cositas así de, génerame esto en ChatGPT. Incluso ahora el tema de los vídeos, por ejemplo. Algo de SEO, incluso los artículos. Digo, hazme una lista de tal. Y voy viendo y digo, pues mira, esto es interesante, esto no, tal. Es que es interesante. Es que te da otro punto de vista, tío. Eso está súper interesante, la verdad. Es el futuro realmente, sencillamente hay que adaptarse.